Vamos a conversar ahora con Pedro Angulo, no necesito presentarlo, Pedro ha sido fiscal anticorrupción, también por supuesto ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Dina Boluarte al comienzo y hoy por hoy tiene una responsabilidad en el Poder Judicial. ¿Cómo está Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, mi saludo a todo el público. ¿Qué tal Pedro? Tu función en el Poder Judicial arranca en enero de este año. En enero, soy jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. No hay ninguna objeción para que asumas esa responsabilidad porque escuché por allí al comienzo, en enero, que te cuestionaban, decía, pero ¿cómo? Una persona investigada, el tema de los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que han levantado, pero que yo pienso que en su momento va a descender como desciende la espuma cuando se está hirviendo la leche, al final. Entonces, la realidad es que no me incomoda, tampoco ha motivado ningún cuestionamiento serio, más allá de la diatriba, los memes. No hay sustento técnico, legal. Para nada, de ninguna manera. Entonces, estamos tranquilos y trabajando en bien del país. ¿Y cuál es la función? ¿Qué cargo es el... Nosotros, en el Gabinete, uno de los temas principales es que vemos proyectos de ley del Congreso que se consultan al Poder Judicial. ¿Usted es jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial? Así es. Uno de los exámenes primero que trabajamos son proyectos de leyes del Congreso que se nos hacen llegar para consulta y la opinión del Poder Judicial. Otros temas son casos en los cuales está involucrado el Poder Judicial como parte y en Costa Rica mismo. También tenemos proyectos propios del Poder Judicial. En estos momentos estamos trabajando la nueva ley orgánica del Poder Judicial y el nuevo reglamento de organización y funciones. Son los temas más importantes. También supervigilamos que se llegue a realizar lo que es el programa, los ejes de trabajo del presidente del Poder Judicial, que son ocho. Entonces, trabajamos a nivel administrativo, pero siempre en respaldo del presidente del Poder Judicial. Claro. Usted es hombre de confianza del doctor Arevalo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En estos ocho meses, si tuviéramos que hablar de un balance así rapidísimo, digamos, ¿qué cosa es lo que ha hecho el doctor Arevalo? Bueno, uno de los temas principales tiene que ver con la ley procesal del trabajo que nosotros la impulsamos. Tenemos un coordinador parlamentario en los temas que tienen que ver con el Poder Judicial. Le ponemos mucha fuerza. También tenemos temas de reforma en relación a lo que estaba diciendo la ley orgánica del Poder Judicial y el reglamento de organización y funciones. Prácticamente ya van a salir. Tenemos también el hecho de que se han generado los procedimientos de flagrancia uniendo la presencia del Ministerio Público, Poder Judicial, del mismo Ministerio de Justicia para las personas que tengan abogados. Y este sistema de flagrancia está funcionando muy bien en varias zonas. Arrancó en Trujillo. Y estamos teniendo éxito porque se terminan casos rápidamente. El otro día ha habido un programa de descarga. En un solo día, más de 500.000 expedientes se han trabajado a nivel nacional. Y lo cual se podría hacer inclusive más. Pero hay varios temas que estamos trabajando. Antes que nos gane el tiempo. El tema de las detenciones preventivas. He empezado a escuchar, como hace meses también, otra vez, las críticas a la detención preventiva. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Hay que, digamos, reglamentarla mejor? Está el tema, hay una detención preliminar judicial que tiene siete días. Siete días. Hasta diez, en algunos casos. Y está la prisión preventiva. Entonces, hay algunos casos en los que sí es posible que, digamos, puedan haber excesos porque todavía no se maneja bien la figura. Es una figura nueva. ¿Excesos de parte de los magistrados? Puede haber excesos en el sentido de que la persona todavía no está completamente identificada o vinculada a los hechos. No se hace la misma calificación que para una prisión preventiva. Que prácticamente hay una audiencia y todo un trabajo. Entonces, sí. ¿Por eso? ¿Exceso de parte de los jueces? ¿Podría haber? ¿Podría haber un exceso? ¿Puede ser de parte del Ministerio Público? No, pues el Ministerio Público no es el que decide. ¿Puede ser de parte de los jueces? Claro. Pero a veces, si mediante la argumentación motivan una decisión que podría ser un exceso, claro, ambos están involucrados. Podría ser, pero, digamos, no me atrevo a calificar casos concretos. Bueno, ¿qué tendría que hacerse? Nada. El estudio de la figura podría ser, como se dice, una norma que señale algunos elementos de juicio para en qué casos no aplicarla y en qué casos sí aplicarla. Muy bien. ¿No? Una reglamentación. Correcto. ¿Hay excesos entonces? Podrían haber, podrían haber. De parte de jueces o incluso del Ministerio Público. Quería pasar a lo otro que era el asunto de su primer acto que fue corto. ¿Qué pasó? Porque en su gestión hubo 25 muertos, lamentablemente. ¿Qué ocurrió? Hay una declaración suya en RPP donde dice que lamentablemente, pese a los esfuerzos que se hizo, era gente con la que no se podía dialogar. A ver, tengo entendido que son 22, pero no se pueden ser de repente 25, ¿no? Bueno, lo cierto es que desde el Poder Ejecutivo en esos momentos se tenía muy clara la conciencia de que se tenía que respetar los derechos fundamentales de las personas. La Presidenta siempre fue quien más incidió en eso y luego nosotros la seguimos. La realidad es que yo advierto como que es absolutamente injusto y parte de lo que puede ser la propaganda política que a ella la tilden de asesina, como a nosotros. En ese sentido es lo que sucede en los memes, pues es lo que sucede en las personas que apoyan al presidente Castillo. Y duele, ¿no? A pena, pero es totalmente injusto y yo creo que al final de la investigación eso va a quedar claro. Ella siempre se preocupó porque se respeten las vidas. Lo que queda clave es que no se autoeliminaron, los mataron. Eso sí está claro. No, yo he visto inclusive, hay casos en los cuales la verdad es que apena el hecho de ver, ahí recuerdo un caso que me parece en Ayacucho, una persona que está ayudando a un herido y de pronto le disparan y él cae. O sea, ese caso tiene que ser investigado y probablemente ahí va a haber una responsabilidad. Recuerdo otro caso en el cual veo que más o menos están como en línea uno, dos, tres o cuatro, no sé si son policías o miembros del ejército y apuntan y disparan y a una zona que se supone es al cuerpo. O sea, tiene que haber una explicación para eso, pero eso no deviene del Ejecutivo. De acuerdo, pero ¿no cree usted que habiendo eso que usted acaba de describir debiera haberse ya con tiempo, con más rapidez, con más diligencia, se debe haber actuado? O sea, no hay ninguna detención preventiva y hay 47 muertos por armas de fuego y perdigones, Pedro. Ese tema tiene que ver con la Fiscalía y tiene que ver con el Poder Judicial. De acuerdo, pero la pregunta a usted como analista, como hombre de derecho. Yo conozco que las investigaciones no son como uno quisiera, uno quisiera que en el día se aclare esto, pero esa no es la realidad. La realidad es que estos delitos se aclaran en dos años a veces. ¿Usted no cree que así como el Ministerio Público puede, digamos, hacer cosas no convenientes y de repente injustamente impone la detención preventiva, en este caso de las investigaciones de los más de 47 muertos, ¿también hay algo de eso? Sinceramente no lo sé, no le echo mucho seguimiento a las investigaciones, lo que sí pienso que de todas maneras tienen que hacerse con la mayor seriedad posible porque eso es lo que va a legitimar las decisiones finales. Yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que han hecho cargamontón, Dina, Asesina, claro, eso no está bien. Es un abuso. El premier que es un criminal, etcétera, etcétera, eso es un abuso. Pero, ¿ustedes debieran, digamos, asumir una responsabilidad política o no? Bueno, de... La presidenta pidió perdón en su mensaje. No, y de cierto modo, al final, yo he asumido la responsabilidad política porque renuncié, di un paso al costado, entonces se supone que eso precisamente es la responsabilidad política que uno asume. Pero decir que yo tenga que aceptar que nosotros, mediante nuestras decisiones u omisiones, hemos motivado eso, eso de ninguna manera. Y va a quedar claro, definitivamente que va a quedar claro. En ese reconocimiento de responsabilidad política hay un mea culpa, entonces. Estoy diciendo que yo no reconozco que definitivamente ni de nuestra decisión ni de alguna omisión se haya desprendido muertes. Por eso yo no puedo reconocerlo. Voy a citar de nuevo RPP. RPP dice, Pedro Angulo evitó hacer mea culpa por muertes en protestas y aseguró que nunca se ordenó a las fuerzas del orden disparar al cuerpo de manifestantes. Esa es la verdad. Claro. Esa es la verdad. Ahora, se puede interpretar... O sea, hacer un mea culpa, lo que quiero decir es, hacer un mea culpa no es decir yo los asesiné o yo mandé a disparar. Un mea culpa es reconocer que tenemos la responsabilidad política. La responsabilidad política, por eso, como digo, en el momento... Y pido perdón y pido que investiguen y se den con los responsables. Eso, eso, no. Pido perdón, pide perdón quien considera que tiene responsabilidad. Si alguien considera que tiene responsabilidad... Pero se acaba de decir que sí tiene responsabilidad política. La responsabilidad política se asume precisamente cuando uno renuncia porque significa que si me aceptan la renuncia, entonces hay una pérdida de confianza. Eso es lo político. Porque decir otra cosa es darles el gusto a quienes quisieran interpretar después. Allá ven, ya está reconociendo responsabilidad. Eso yo no lo puedo hacer. O sea, yo soy abogado y no puedo echar mi formación para darle el gusto a quienes quisieran que yo diga eso, lo que ellos quieren. Y otro tema. Es un gusto tenerlo aquí en esta mesa de trabajo. Lo conozco de años. Gracias. De su carrera como fiscal anticorrupción y todo lo demás, las responsabilidades que ha tenido. Pero me dio la impresión que también desde el gobierno a usted lo maltratan un poco. Lo convocan, pero dicen lo que necesitábamos. No era un técnico, sino también un político. Incluso la presidenta dice, yo había elegido a Alberto Tárola, pero él quería ser de defensa. Así que, bueno, lo aceptamos a Pedro Angulo. Bueno, la realidad es que, sinceramente, yo no pedí ingresar al gobierno. A mí me convocan y usted sabe... ¿Quién le convocan? La presidenta. Usted sabe que... ¿No es verdad lo de Oscar Nieves? No, no. A mí me convocó la presidenta. Y bueno, la realidad es que yo no sé quién me recomendó, no sé qué discusiones se dieron al interior, porque a mí inicialmente me convocan para justicia. A mí no me convocan para ser premier. Después es que se da ese tema. Entonces, lo cierto es que yo, y creo que en algunos programas con usted, habíamos dicho siempre que el señor Castillo era un problema para el país. El señor Castillo estaba haciendo daño al país, sea por decisiones o sea por omisiones. La realidad es que estábamos muy mal. Entonces, en el momento que se produce el cambio, no decidido en el Congreso, definitivamente yo... En cambio, porque estuviera haciendo mal o regular las cosas. Se produce porque él anuncia un golpe. No, él dio un golpe. No es solamente un anuncio. Él dio un golpe. Lo que pasa es que no lo siguen. Es la misma con Fujimori, ¿no? Porque una vez escuché decir, no, si yo solamente dije unas cosas como que fueran una broma. ¿Quién dijo eso? ¿Fujimori? No, el señor Castillo. Ah, claro, claro. Yo dije esto. La diferencia es que el señor Fujimori, si fue seguido, en cambio el señor Castillo no fue seguido. Pero no puede decir que eso no era nada, que era una broma. Definitivamente no. Claro. O sea, no se materializó el golpe de Estado. O sea, el golpe se dio porque él motiva a que las fuerzas militares, y creo que eso lo ha dicho el general Alfaro, me parece, que pidió la detención de la fiscal de la Nación. Entonces, que el hecho no se haya materializado, no quiere decir que él no tenía esa voluntad y esa dirección. No podía seguir en la presidencia de la República. Había pateado el tablero de la democracia. Definitivamente no podía, es más, el mismo... Entonces, ¿qué correspondía ahí? ¿Vacarlo? No era necesario. Es más, o sea, su defensa dice que no lo vacaron bien, que faltaban votos. No era necesario. El señor Castillo había pateado la Constitución y la democracia peruana. La verdad fue un error del Congreso. No lo sé. ¿Ustedes por qué lo digo, Pedro? Porque para vacarlo como se le vacó, se necesitaban, y usted lo sabe, 104 votos. Y se alcanzaron menos de esa cifra. Además, no hubo moción de vacancia. Entonces, son argumentos que van a utilizar para menoscabar esta decisión que tenía que tomarse de algún modo. Puede ser, y ahí han fallado los asesores, porque la realidad es que, como estamos llegando a una conclusión en común, no era necesario. Él ya había pateado el tablero. Él estaba fuera de la Constitución. Y por eso es que se da la detención en flagrancia, cuando él se pretende escapar y ir a una embajada. ¿Usted lo conoce a William Contreras? Sí, claro. ¿Es su amigo? Él formó parte de mi junta directiva. Sí tenemos amistad con él. William Contreras. Creo que en ese grupo están William Contreras, Dina Boloarte, ¿verdad? Yo la conozco a la presidenta precisamente por William Contreras. Claro, claro. Él dice, porque él también tuvo responsabilidades en el gobierno, dice, en algún momento le sugirió esa posibilidad el señor Oscar Nieves. Y eso fue incluso por lo que yo me opuse. El señor Angulo es una persona proba, con ética, tiene virtudes, pero no era el indicado para asumir un tema de Estado de país, menos como presidente del Consejo de Ministros. Palabra de William Contreras. En el diario gestión, por si acaso. No, no, es una respetable opinión. Yo no pienso que todas las personas me tienen que catalogar del mismo modo. A lo que voy es que Oscar Nieves es el que lo propone. Sinceramente no lo sé. Yo no estuve en esa reunión. Tampoco se me ocurrió preguntar quién es el que me propone, que han conversado sobre eso, de quién nació la iniciativa. Había muchos temas que nos preocupaban y teníamos más bien que investigarlos y asumir. Vamos a la pausa un ratito, Pedro, ¿le parece? Y regresamos para continuar aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Alfombras. Dormitorios. Muebles. Todo para mi bar. Cocina. Adornos y comedor. Y si mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentras asignamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo. Estamos en Nativa Nos Conecta. Estamos conversando con el doctor Pedro Angulo. Quería terminar este asunto escabroso para muchos en relación con el tema de los muertos cuando el doctor Pedro Angulo era premier. Este es un recorte del diario Gestión del día 18 de diciembre. Pedro Angulo dice, las informaciones que tenemos es que están funcionando las medidas que hemos tomado. Es decir, se están recuperando carreteras, se están habilitando los aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se manifestaban en la calle. ¿25 muertos? ¿O 22, como dice usted? ¿Lo mal informaron? No, lo cierto es que en lugares había menos violencia, habían diálogos, habían ya reuniones con ministros que habían acudido y en otros no. Y evidentemente cuando veían... ¿No le daban toda la información a usted? No, no, no. Sino que cuando ellos veían que estaban retrocediendo, que ya menos gente apoyaban, ellos pues como que se estaban dando lo más de violencia que podían. Habían congresistas que esperaban eso. Ellos consideran que si no habían muertos, no había un éxito. Desgraciadamente estuvieron soliviantando hasta el último a las personas. ¿Por qué decían ustedes eso? Porque era la realidad. La realidad que estaban asusando. Esa fue una palabra que... ¿Quiénes estaban asusando? Había gente dentro del mismo Congreso que tenían otras personas, había gente que estaba vinculada a la minería ilegal, había gente que estaba vinculada al BRAE, había gente y dinero que estaba vinculado... ¿Ese argumento se probó? Por supuesto, por supuesto que sí. Es más, se identificaron personas de Sendero Luminoso que estaban vinculadas a esos hechos. ¿Quiénes? En los diarios. No estamos hablando de los periódicos. En los periódicos puede aparecer cualquier cosa. No, no, pero también hay investigación. Y yo supongo que una persona que le atribuyen ser de Sendero inmediatamente estaría lanzando... ¿No hay ningún terrorista de Sendero, como dice usted, que esté preso o detenido o procesado por el tema de los muertos? Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Como estoy diciendo, yo me estoy basando en lo que publicaron periódicos. Y finalmente tengo entendido que sí hay detenidos. Ahora, yo no he hecho seguimiento... Detenidos hay un montón, pero no... Claro, vinculados a esos hechos. ...senderon terroristas. Vinculados a esos hechos hay varios. Y hay investigaciones periodísticas. Hay que leerlas todas, ¿no? O sea, los que murieron no son ciudadanos. Eso no se lo he dicho yo. No, creo que Alan García en una oportunidad se atrevió a decir algo así como que había ciudadanos de segunda clase. Pero en mi caso, yo lo que digo es lo siguiente. Que nosotros, como Ejecutivo, tenemos 33 millones de habitantes a los cuales resguardar. Y en ese sentido, había una misión que cumplir. El Ejecutivo no podía ser impasible que suceda lo que suceda. Entonces, están justificados los muertos. Por eso, nosotros estamos diciendo, lo que yo digo, no lo que dice otra persona, que me quiera poner palabras en la boca, es que el Ejecutivo, el poder, lo que hace es el ejercicio, ¿de qué? De la fuerza. Los otros usan la violencia en contra del Estado. Por lo tanto, están justificados los muertos. Entonces, la fuerza, la fuerza no es lo mismo que la violencia. La fuerza es legitimidad. Detrás está el Estado. Por lo tanto, están justificados los muertos. De ninguna manera he dicho eso. Eso lo pueden decir otros. Lo que sí quiero decir es que lamentamos la muerte de las personas. Pero también entendemos, porque hubo congresistas que lo decían, que si no hay muertos, no les hacen caso. Entonces, eso, desgraciadamente, pues es lo que piensan algunas personas. Fuerzan a que hayan muertos, lanzan a otros, se esconden detrás y después dicen, eso es culpa del gobierno. Cuando el gobierno, pues, no lanza a las personas a enfrentarse a nadie. Claro. Eso es un análisis suyo, ¿no? No, eso es lo que objetivamente la mayoría de las personas sostiene. Hay una minoría que sí está diciendo que ha habido ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Hay algunos ONGs que dicen ejecuciones extrajudiciales con pleno desconocimiento de lo que es una ejecución extrajudicial. Una ejecución extrajudicial es algo que se hace escondidas y se pierden los datos y ya nunca se investiga. Acá hay investigaciones que se están realizando. Entonces, eso es todo lo contrario a una ejecución extrajudicial. Claro, entonces, no hay, entonces, digamos, asesinos o gente que mató. Eso tendrá que decirlo el Ministerio Público, ¿no? Si hay una persona que está en la calidad de asesino, la Fiscalía lo tiene que decir, nadie más. Ahora, no son casos aislados, ¿ah? No, definitivamente. Porque si hubieran sido casos aislados, allí lo suyo, digamos, cobra más fuerza, ¿no? No tuvo nada que ver nadie, ni el Ejército, el alto mando, ni la policía, el alto mando o el gobierno. Pero parece ser que hubo una política, una pretensión. La línea que se descubra en la autoría, si han habido órdenes directas, si han habido omisiones graves, eso tiene que descubrir la Fiscalía y lo sentenciará el Poder Judicial. Ellos son nuestras autoridades. Y si no, finalmente actuarán, pues, organismos internacionales. Que ya están actuando, ¿no? Sí, y todo el tiempo, ¿no? Y la misma Presidenta los invitó a venir y estuvieron cuando se tomaban decisiones en resguardo de la mayoría del país. Bueno, lo único, digamos, que yo rescato de esta conversación, por lo menos hasta este momento, es que usted, a diferencia de lo que decían, pues, otros medios, usted sí reconoce una responsabilidad política y, por lo tanto, es un mea culpa. La responsabilidad política es la que asumimos cuando damos un paso al costado. Por eso. Evidentemente, en la medida en que no se continúa en el cargo, quiere decir que hay una responsabilidad política que se está asumiendo. Responsabilidad política. Claro. Es muy diferente de una responsabilidad penal, administrativa, civil. Usted sigue siendo investigado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cómo va el tema? ¿Lo han citado? Supongo, sí. Hubo una citación hace poco. El problema es que mi abogado no podía participar porque tenía otro caso. Entonces, hemos pedido una prórroga. Pero se supone que, o esta semana o la próxima, nos tocará también declarar. ¿Qué piensa? ¿Debemos llegar al 2026? ¿O, como otra vez se está escuchando, se deben plantear adelantos de elecciones? La realidad es que yo creo que en estos momentos el país, mal que bien, tiene una estabilidad. ¿Sí le parece que hay estabilidad? Yo creo que sí, hay una estabilidad, aunque se tiene, estabilidad política hay, gobernabilidad también, aunque tienen que darse algunas cosas, por ejemplo, la mejor económica, ¿no? Que no se deteriore la economía. ¿Cómo? ¿Legitimidad? Legitimidad también. ¿También hay legitimidad? Definitivamente, yo creo que sí. Quienes dicen que no, pues son los que quisieran que asuma Pedro Castillo nuevamente y que siga gobernando. ¿Estaría con esa intención? Hay, hay quienes están con esa intención, pero yo sí creo que hay legitimidad y además pienso que el tema del 2026 es algo que principalmente le corresponde al Congreso, ¿no? Porque en la medida que hubiera un desentendimiento, ellos tienen todo el poder en las manos, entonces si el Congreso considera que se debe ir hasta el 2026, aparentemente va a ser lo que va a suceder. Muy bien, lo último, porque ya nos están diciendo que debemos concluir la entrevista, una impresión suya sobre las PASO, que está dentro de la ley orgánica de partidos políticos. Las PASO son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. A mí me parece que eso debería de darse, eso serviría para mejorar nuestra política. Lamentablemente todo el tiempo se dan excepciones y como que ya falta muy poco tiempo, entonces por excepción nombran a dedo un candidato en vez de pasar por primarias. Las primarias a mí me parece que serían una opción muy importante para que realmente se reflejen los mejores candidatos en las, digamos, ya en las listas congresales, en las mismas listas presidenciales. Y no están en el partidor a dedo. Así es, así es. Pedro, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pedro Angulo, que estuvo esta mañana acompañándonos en Pulso Informativo. Vamos a la pausa, regresamos.